muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a the legend of celda phantom hoglas y por fuera de cámara me fui a curar y usé la pala para excavar para buscar corazones esta vez estaba buscando lo que lo que estaba buscando era corazones porque se avecina la batalla final contra velum y pensar que este viaje empezó con un barco fantasma que se nos apareció de frente y la desaparición de tetra tras ir a investigarlo nos encontramos con siela liberamos espíritus liberamos una parte de los recuerdos de siela y los poderes del espíritu de valor nos fuimos al barco fantasma a llevarnos a tetra hecha estatua y justo después de que nos enteramos de él la verdad sobre sobre el tesoro del templo del rey del mar que ese tesoro era el propio velum que él estaba usándolo el tesoro para llamar a 20 para llamar la atención a aventureros sin cartos y la en vez fue uno de ellos bueno hubiera sido uno de ellos de no ser por no habernos encontrado con él después de haber pillado la llave conseguir el primer la primera carta náutica y para forjar la espada del más allá conseguimos los metales puros esos metales puros con los tres colores azul y los metales puros así los metales puros están con la espada del más allá si ya me acordé que habían hecho con esos metales puros y si aquí como ven no se ve y listo ya tenemos la espada del más allá y el tiempo máximo de 17 minutos con 20 segundos bueno pues a templo el tiempo del templo un mínimo claro y el mismo máximo de 24 lo curioso es que los los espíritus manifestados en hadas forman como la tres fuerza sin ser la tres fuerza poder sabiduría y valor y ya mejor dejó lo de buscarlo el cristal faltante como que lo uso mucho el de el valor el espíritu del valor y ahora sin más chacharas nos vamos la batalla final contra bellum y listo listo listos o no allá vamos pero mira que escaleras y para que no haya escapatoria aquí está bellum y esa es la batalla final por el momento bellum espectro magno y listo este espectro se manifiesta en forma de calamar como nada ahí viene ahí va bueno recibimos muy pocos daños gracias a a nelly y toma 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 bueno bellum nos dio el primer golpe y y y y y y toma 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 y como que la debilidad de esos jefes es el ojo y listo acabamos con su primera fase y ahora vamos a subir pero antes vamos a conseguir las flechas creo que me he dado semejantes vueltas por lo que veo nos han quitado apenas un cuarto de corazón en el indicador de vida toma velocidad no me falles yo creo no me falles a eso llamo yo rapidez no me había fijado en fin bueno conseguimos más flechas eso nos viene más que bien y listo le damos un golpe a bellum toma antes de que nos ataque él ataca y ahora es el momento de cambiar de objeto al a la garra el cual nos ayuda a enganchar a ese monstruo y quitar y quitar sus las bolas o algo por el estilo ahí viene antes de que siquiera se atreva a atacar ahí va toma y eso estuvo cerca bueno un poquito tarde para atacar al otro pero vale ah y encima nos recuperamos de vida bueno nos recuperamos y nos acaba de quitar otro cuarto toma lo extraímos y otro golpe más y ahí viene vamos a preparar las el arco y las flechas a ver si nos da un corazón no que va wow premios dobles y ninguno sin corazón genial en fin ya se cerro el ojo quita 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 ahora flechazo a ver abre abre toma y ahí vienen los azotes azote tentáculos el azote de los tentáculos y bueno ahí viene wow a eso llamo yo reflejos felinos y una puntería de 10 y listo ah ya se subió bueno nos nos cargamos a los bichetes del que hay por el camino a los tentáculos y a los a los minions por así decirlo antes de que salga ah y no nada que no vea no nos dejó ningún corazón tampoco y ahora estamos en la cima de la de la en la cima ahora no le di ah si si le di y aquí viene el azote de tentáculos el azote de los tentáculos bueno casi me da toma genial un corazón que me acaba de quitar me acaba de curar y me acaba de quitar genial bueno a ver si ya está listo muy le ups no le apunte bien ahora perfecto y ahí viene esperemos a que abre el ojo ahora y ahí viene el azote de tentáculos me hago quítese 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 antes de que me dé más flechas no viene nada mal considerando ups considerando el hecho de que ya se nos está bueno no se nos está acabando pero nunca viene nada mal y ahí viene ups muy tarde y listo y apenas le demos otro golpe que que es eso acaba de vomitar algo wow tengo la sensación de haber visto esto antes esto me recuerda cuando wow que que ha sido eso te tengo una extraña sensación que que sería eso cielo abuelo son los recuerdos que perdiste hace mucho velu te atacó y robó tanto tus poderes como tu memoria ahora todos esos recuerdos afloran de nuevo ah ahora recuerdo ahora lo veo yo soy ciela el espíritu del valor y del tiempo al fin lo recuerdo todo vamos vamos ciela jonathan y tu debéis dar el golpe de gracia a velu el monstruo aún sigue con vida debéis realizar los últimos ritos ciela estoy seguro de que sabes que debes hacer yo me encargo bueno jonathan no perdamos más tiempo ya he recuperado mi memoria pronto verás de lo que soy capaz y listo ahora si velu está ya por en la parte baja en la planta baja y ahí es a donde vamos y ahora este velu está rondando sin control lo curioso de este jefe final es que no no ha hecho ningún diálogo junto con en comparación con los otros jefes finales de la saga como ganon o mayora sus movimientos son violentos e impredecibles pero tranquilo conmigo a tu lado podremos con él mientras mi verdadero poder siga alimentando al reloj espectral tendrás la habilidad de detener el tiempo primero concentra tu poder en el reloj con la esfera espectral que voy a liberar y aquí vamos ahora si la libera un poder cada esfera espectral tiene poder para tener el tiempo una sola vez cuando el reloj espectral aparezca en la parte inferior de la pantalla tócalo y dibuja su silueta hazlo como si dibujaras su bot un 8 tan solo así se tendrá el el tiempo he enterado cielo bueno tenemos trabajo que hacer ahora wow genial justo a tiempo con eso me doy por bien servido y le estamos dándonos una tormenta de esparazos y listo lo has conseguido has pagado el tiempo trata de crear la siguiente esfera espectral tan rápido como pueda dame un instante aquí vamos ya estamos preparados voy a crearme un borde por si la noscas para que así velo no 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 me lleve por delante ahora ups bueno un poquito lejos pero ahí vamos hay que toma 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 una tormenta de golpes y listo al borde ahí vamos otra espera espectral otra espera temporal ahora concentración ahora ups me me ha hecho daño pero está muy cerca así que le podemos dar lo suficiente back what hasta sobró tiempo para poderle darle para que se acabara para poderle darle el golpe de gracia a Bellum y con eso terminamos la batalla al fin derrotar hemos derrotado a Bellum pues parece que sí cuidado Jonathan el techo se esforona y la última salida que tiene sigue bloqueada que hacemos viajales acércate un momento viejales lineback lineback si tan solo sabrías que está concentrando su poder para sacar a link y si la de las profundidades del templo del rey del mar ay ay que está pasando no 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 ¡Viejales! ¡Ten más cuidado con lo que tiras! ¿Has sido tú quien nos ha sacado del templo? ¿Has sido tú, abuelo? ¡Así es! ¡Ambos lo habéis hecho muy bien! El sello de mi prisión se ha debilitado Eso me ha dado poder suficiente para traerlos ¡Eh, grumetillos! ¡Yonatan, levanta! ¡Tienes que ver esto! ¡Y ahí va! Parece que ya la petrificación se va a acabar Ya se va a desperificar Tetra Me imagino que la petrificación se debe a que Belum le ha absorbido parte de su energía vital Tetra se va a poner bien, ¿verdad, abuelo? Muy bien, Jonathan Tras vencer a Belum Usé mis poderes para curar a Tetra Y parece que ha funcionado Se está recuperando poco a poco Pero sanará Lo has logrado, Jonathan Lo has logrado, Jonathan Sé lo que has hecho para salvarme Jonathan Lo he visto todo en mi sueño ¡Qué alegría que estás bien! Ya estás bien Me alegro de conocerte Muchas gracias por salvarme, Siela ¡Oh, no, no! Si yo no he hecho nada Todo ha sido gracias a Jonathan Con una ayudita extra Es el único Hospò Y nos gusta Y hemos vivido un montón de aventuras Ese lineback Es tan delicado Como siempre Gracias a ti, también Lineback No sabéis cuánto os agradezco a todos Bah, no es para tanto No podría dejar que Jonathan y la merremorilla se enfrentaran a estos solos Mi deber como marino era arrimar el hombro Mira que hay que tener cara Le dejaste lo más peligroso a Jonathan Pues si, Lineback tiene más morro Tiene morro ese tipo Y al fin se reencuentra Eso, llamo yo un bonito reencuentro Entre la capitana Tetra y Link Ah, pero... Parece que Belun arruinó el momento Aunque se suponía que ya había sido derrotado Eh, ¿qué ocurre? Algo ha pasado ¿Qué está pasando? No lo sé Oh no, salen todos Oh, oh, aquí está Belun Parece que se ha emergido de las profundidades ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este? ¿Qué es ese? ¿Monstruo? Es Belun ¿Cómo ha podido? Creía que lo habíamos vencido Oh no, mira Tetra Oh oh, ha sido capturada de nuevo Entonces, seguía vivo Eso explica que aún no haya recuperado todos mis poderes Se ha alargado Se ha alargado, será Y al parecer se ha fusionado con el barco fantasma Eh, subió al... A bordo del barco fantasma Tenemos que ir tras ese barco Yo tomaré el timón Ahí va la determinación de Linebeck Jonathan, prepárate para disparar el cañón Y esta vez ya no vemos al mismo cobardica que hemos visto antes Y por supuesto Podemos guardar Así que Vamos a dejar este capítulo por ahí Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau 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 Gracias.